Poppy Playtime, innegablemente un título que ha llamado mi atención, siendo una propuesta de juego de terror indie bastante interesante. Ya en el pasado cubrimos todo lo que vendría con este primer capítulo del juego, y de paso daba un poco de contexto sobre lo que trataba este juego que llamó mucho la atención de nuestra comunidad. Ahora hoy día que ha salido el trailer del segundo capítulo, y después de varios meses de espera, he decidido hacer un análisis y explicar todo lo que ha pasado con Poppy Playtime desde que nos vimos la última vez en el capítulo 1 del juego. Sin nada más que decir, ponte cómodo y prepárate para ver, el análisis y la explicación, a todo lo que te has perdido de Poppy Playtime. Buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Primero que todo comencemos hablando del primer teaser para el segundo capítulo. Este teaser fue subido hace tres meses aproximadamente, y aunque en él no vimos nada tan interesante, sí que es verdad que teníamos algunas cositas que daban indicios a la temática de este capítulo. Todo esto se nos confirmaría con la salida del segundo trailer, y vaya que teníamos razón. Los fans teorizaban que debido a la música de fondo de este trailer. La cual por cierto, era Witsi Witsi Araña. Gracias a esto, se creía que el siguiente juguete al que tendríamos que enfrentarnos, sería un arácnido llamado Mommy. Todo esto por la canción que cantaba Poppy, acompañado de la aparición de la puerta vista al final del primer capítulo, la cual se abría poco a poco, y que estaba justo en la habitación secreta de Poppy. Esto nos daban más indicios de que después de completado el primer capítulo, tendríamos que volver a la puerta, la cual seguramente ocultaría más y más salas secretas. Eso nos trae el día de hoy. 22 de febrero. Día en el que sale el trailer oficial del capítulo 2 de Poppy Playtime. Todo inicia con un juguete mucho más pequeño de Hugi Wugi, del que vimos en la fábrica al inicio del juego, tirado en el suelo en la oscuridad. Esto recordando mucho al teaser del trailer que nos enseñó Mob Games hace poco. Para rápidamente, ser agarrado por la mano de un extraño personaje, el cual veremos en muchas más partes de este video. Luego escuchamos la voz de Poppy, personaje que sacamos de su caja de cristal en el capítulo previo que dice. Terribles cosas han sucedido, para luego mostrarnos un nuevo escenario gigantesco y completamente nuevo. Un tren junto a una sala enorme, como si fuese una especie de estación central. Este lugar se me hace bastante curioso, dándome la idea de que posiblemente veamos más estaciones de trenes como este, que vayan conectando a más y más lugares dentro de la fábrica. Me llama muchísimo la atención porque tal vez, sí que se pueda usar el tren a futuro. Dudo que en este capítulo podamos recorrer más secciones, pero es una idea que quizá veamos al final de este segundo capítulo, como una manera de escapar. También vemos en esta sala un gigantesco reloj, acompañadas de más telarañas. Confirmando que el enemigo de este capítulo, será una araña juguete. Después de esto, escuchamos otra vez a Poppy, decir. ¿Por dónde comienzo? Para luego, mostrarnos una pequeña escena de gameplay, en la que nos vemos a nosotros caminando con ambas manos del grapac, dentro de un oscuro y estrecho pasillo, mientras esa misma voz de Poppy, nos dice. Tú eres perfecto. Luego de esto transicionamos a una escena totalmente nueva, en la que vemos una mano nueva para el grapac, en una sala similar a la vista anteriormente en el capítulo 1, donde creamos un juguete. Esta mano verde, se coloca fácilmente en el grapac, la cual veremos su función más adelante. Después de esa escena, pasamos a ver una sala totalmente nueva, en la que detallamos unos monitores en una especie de sala de seguridad. Esta escena es interesante porque los desarrolladores, previamente mostraron una imagen de esta misma sala de seguridad, pero únicamente un fragmento de esta, a través de su servidor de Discord. Para después, ver cómo usando la mano azul del grapac, subimos unas escaleras rápidamente de esa misma sala oscura iluminada de monitores. Mientras en lo que subimos, esa misma voz de Poppy, nos dice que somos demasiado perfectos como para perdernos. Dando a entender que esta nueva enemigo, nos quiere mantener prisioneros dentro de ese lugar. Para mostrarnos una pequeña escena animada en la que vemos a la araña, arrastrando de nuevo al juguete de Juhi Juhi. Después se nos muestra más de la función de esa mano verde, la cual tiene una función electrificada, que permite transmitir esa electricidad de un generador, a un interruptor, permitiéndonos abrir la puerta. Mientras vemos después, una especie de mini puzzle de colores, mientras Poppy nos dice que estamos en grave peligro. Para luego, ver más escenarios de la fábrica, donde de nuevo, vemos un pequeño fragmento que fue mostrado en Discord, para luego ver de vuelta a la mano de este personaje, arrastrando el juguete de Juhi Juhi. Todo esto, mientras la voz de Poppy nos dice que ella, es decir, el personaje en cuestión, está observando cada uno de nuestros movimientos. Rápidamente, entramos a una sala de juegos para niños, mientras una especie de gusano gigante púrpura, nos empieza a perseguir por toda la atracción. Esto me llama muchísimo la atención, viendo que tendremos a más de un enemigo, al que enfrentarnos en este capítulo. Después de esto, vemos como más y más versiones de Juhi Juhi Juhi, empiezan a salir de diferentes agujeros en las paredes. Vemos brevemente a una versión verde de Juhi Juhi Juhi, y luego, a una versión entre rojiza o rosa de esta, la cual seguramente todos conocerán por el nombre de Kissimissi. Finalmente, Kissimissi totalmente confirmada como personaje que hará aparición, aunque también tenemos variantes de este alrededor de todo el escenario. Teniendo una mecánica ultra complicada a primera vista, donde con ambas manos tenemos que estar constantemente golpeándolos para hacerlos retroceder. Todo esto mientras Poppy, nos dice que tengamos muchísimo cuidado. Luego vemos como escapamos de una zona subterránea, como una especie de cueva, la cual nos conduce hacia más zonas de la fábrica, en la cual tenemos que usar el parkour como mecánica. Para finalmente, terminar el trailer con Poppy diciendo que Mommy, no le gustan los invitados. Para luego ella intercedir y aparecer en escena, diciendo muy alegre, que finalmente ha llegado un nuevo compañero de juego, y que ha pasado mucho desde entonces. Confirmando la apariencia de este nuevo enemigo central, y el nombre, el cual es, Mommy Long Legs, o en español, Mommy Piernas Largas. Sé que suena raro pero hace sentido con que es una araña. Revelando finalmente el nombre del capítulo, el cual es Fly in a Web, o Volar en una Red. Bueno, debo decir que definitivamente estaba esperando la salida de este trailer. Y que hay muchísimas cosas geniales mostradas. Anteriormente tenía el presentimiento de que este capítulo no sería tan grande, pero por lo visto en el trailer, se me hace que será bastante grande el chapter, y que habrá más contenido que ver. Tengo una teoría al respecto sobre este juego, y es que creo que puede tratarse de que Poppy puede ser buena, entre comillas. Lo que sospecho es que posiblemente ella quiera ayudarnos durante el transcurso del juego, únicamente por interés, tal y como Circus Baby haría originalmente en FNAF Sister Location. Una trama que me parece similar, pero que me gustaría ver más desarrollada a lo largo de los capítulos que sigan. Tengo algunas cosas más que decir y dar noticias sobre Poppy Playtime, pero esto es algo que veremos en otro video, ya que tengo planeado cubrir más sobre el desarrollo de Poppy, las polémicas y todo lo demás. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!